En el día del libro, el 23 de abril, pues hemos querido nosotros, los del boliviano alemán, poder festejar, festejar este día como es el día del libro. Queremos que nuestros niños tomen el hábito de la lectura, que hace mucha falta y los papás tienen que ser quienes coadyuven para que nuestros niños realmente tengan una obra, una novela en sus manos y puedan amar la lectura. La lectura enseña mucho, tiene muchos objetivos, quien sabe leer más, sabe más, conoce más y esa persona es valiosa por sus conocimientos y cómo lo logramos tomando el hábito de la lectura y estar siempre con un libro en la mano. Ese es el objetivo y propósito de esta farándula educativa, estamos festejando el día del libro de tal manera que no solamente hoy, sino todos los días podamos fomentar el hábito de la lectura, la lectura comprensiva que tanta falta nos hace a todo nivel y estamos en esa tarea, en ese trabajo, los del colegio boliviano alemán. Aunamos esfuerzos, padres de familia, profesores, autoridades para que podamos realmente lograr este objetivo, el hábito de la lectura. Solamente es el nivel primario, cuarto, quinto y sexto de primaria. Suman 290 alumnos, ya, entonces ellos están caracterizados en cuanto a los personajes de cada obra. Por ejemplo, acá adelante estamos observando Blancanieves y los Siete Enanitos. Está la bruja con su manzana envenenada, está Blancanieves al lado, y así sucesivamente como usted podrá observar en los diferentes personajes con la obra correspondiente. Es el trabajo, el resultado, no solamente de un día, esto se va trabajando, es un proceso y es el fruto del trabajo que realizan las profesoras de lenguaje y comunicación. Entonces, aunamos esfuerzos, buscamos estrategias para poder lograr el hábito de la lectura, que les hace mucho bien a nuestros niños y a todas las personas. Bueno, tenemos un sinnúmero de actividades culturales, deportivas, académicas, y bueno, esta ya es una segunda actividad que estamos realizando en el año, y estaremos haciéndole conocer a su persona para que pueda acompañar. Muchas gracias. ¿Qué es la intención, el propósito, el objetivo? Motivar a la lectura. Ahora los países adelantados están dejando los tablets, o las tablets, mejor dicho, los celulares, y están optando por la educación tradicional, donde los niños tienen que escribir, tienen que leer, y bueno, yo creo que sí, la educación tradicional tiene sus objetivos muy, muy positivos, que lo hemos ido palpando a lo largo de tantos años. Entonces, cuidemos la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Es importante, ellos son como una esponjita que van absorbiendo todo lo que leen, haciendo lo que ven, entonces los papás también tienen que poder dar un buen ejemplo en la casa, y quienes estemos viendo el desarrollo de nuestros niños. Los niños son el capital humano que tenemos, la sociedad, y debemos cuidarlos. Muy bien, perfecto, ahí estaba el señor David Tamayo, directora del Colegio Olmán, de nuestra ciudad, compartimos con los niños del ciclo primario, cerca a más de los alumnos que están participando de esta importancia, ahora mismo, con esta buena actividad, que les señala lo que es el día de hoy. Una vez que, para muchos sectores, muchos autoritarios, precisamente han quedado fuera, fuera de su agenda para el día de hoy. Miércoles 22, de acuerdo al día de hoy, aquí, en la ciudad de Banca de América, a cargo del estudiantado, en nivel primario del Colegio Boliviano Alemán Cardinal Maurer. En el informe, Arturo Salas, desde Sucre, Bolivia.